...civil y tal, se utilizan realmente para temas judiciales y totalmente varios. De hecho, todavía la certificación es manual, o sea, cuando alguien quiere que se le certifique, nosotros realizamos la comprobación y mandamos la imagen con un sello. Pero estamos trabajando en la certificación digital, el que tú lo solicites y te llega ya certificado digitalmente y es un documento con capacidad legal. Pero yo lo puedo utilizar para referir a un tercero, si soy profesional, por eso soy arquitecto. Sí, sí, para ese tipo de uso, sí, lo que no puedes es, el único caso en el que te tienes que poner de acuerdo para nosotros si quisieras vender ese documento. Bueno, pero si soy arquitecto de alguna forma, lo que te vendes. No, pero venderlo de manera directa, no es un uso indirecto para poder, no sé, para cualquier otro uso. Es la venta directa de ese fotograma en la que... O sea, si lo recombino, no tengo... No hay ningún problema, solo la atribución, es decir, que es nuestro. Aún así, estamos moviéndonos para que sea para cualquier uso. Y de todas maneras, si por ejemplo lo utilizas para ponerlo en una página web, normalmente no pedimos una prestación económica. Quizás pues que pongas un banner, un anuncio con nuestro enlace o saber a qué se dice eso. Hola, buenos días. Soy Yolanda y vengo del Instituto Cervantes. Y me ha encantado no tener yo que decir la presencia del español, ¿no? Lo habéis dicho vosotros, me ha gustado mucho, ¿no? El ejemplo de Isabel y Juliana, ¿no? Muchas gracias, ha sido muy interesante la mesa. Y yo tengo una pregunta para Isabel. No podía ser de otra manera. Y es que he echado de menos el papel, el sitio, el hueco para las bibliotecas. En el Instituto Cervantes, sí que desde el principio, luego lo comentaré un poquito en mi presentación, desde el principio se ha tenido en cuenta la acción cultural, era una acción combinada, incluida la de los servicios de información, ¿no? Y desde luego en esta intervención tuya, yo lo he echado de menos, no sé, si ahora nos puedes ampliar un poco a ver en qué estaréis con eso. Sí, tienes razón, o sea, uno de los objetivos también de la sede central, efectivamente, en esa combinación de estrategias son las bibliotecas, ¿no? Y ellos además tienen su propia editorial, generan una gran cantidad de títulos, no solo de material didáctico, sino también histórico, artístico, informativo, de toda índole. Pero no tenemos sitio para una biblioteca, físicamente sitio, ¿no? Porque, por eso decía que el modelo no es el mismo, por ejemplo, que el del Cervantes, o así, nosotros, nuestra sede, inicialmente estuvimos con Casa Asia en el palacio de Miraflores, la carrera de San Jerónimo. Después, por la crisis que tuvieron que abandonar Casa Asia, ese espacio, nos fuimos nosotros ya solos a una corrala en la Latina, que es la Universidad Autónoma. Y desde septiembre pasado, desde el 2014, por un convenio entre la Consejería de Educación y la Universidad Autónoma, nos cedieron una parte del Instituto Betugalindo en Boya, en la que tenemos aulas y despachos, pero no tenemos espacio para una biblioteca. Tenemos parte del material de la biblioteca en estupendos cilos, en cajas, pero no podemos, desgraciadamente, desarrollarla. Y es uno de los proyectos básicos de la sede central y que impulsa y que educará de los medios económicos cuando haga falta. Y, aunque no son grandes, yo creo que de las que vengan a España, la que mejor está organizada y dotada es la de la Universidad de Granada, porque ellos sí que están dentro de los espacios de la propia Universidad y todas estas cuestiones logísticas es mucho más sencillo. Y están vinculados con la biblioteca de la Universidad, etc. Aquí, al estar autónoma, está a 15 kilómetros y nosotros en otros espacios es complicado, pero sí, es una de nuestras grandes ausencias, sin duda. Mi pregunta es para Juliana, que quería preguntarte acerca sobre el tema de las políticas culturales que se ha mencionado antes, que se llevó a cabo tras las dos guerras mundiales, ¿por qué se excluyeron París y los Países Bajos de la participación en dicho proyecto? Bueno, Eduardo, gracias por la pregunta. No, no es que se hayan excluido, sino que eran justo los únicos países que habían promovido unas políticas culturales incipientes anteriores a las políticas culturales, vamos, de los años 70. Fueron los únicos que pusieron en marcha o intentaron poner en marcha unas políticas entre las dos guerras mundiales. Entiendo, es que pensaba que era que tras las dos guerras mundiales ellos se habían excluido y no tenía el motivo. No, como pongo, excepto esos países, los demás no han tenido iniciativas. O sea, que solo Francia y los Países Bajos fueron los que tuvieron iniciativas en aquella época. Vale, gracias. Claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Para Alexander, para Juliana, ¿no? Para Juliana. Yo estoy en un empleo en francés en Brasil. Me parece que los empleos gerados, gerados en la área cultural, son fuertemente empregos temporarios. Y, por tanto, considerados muchas veces de no mucha buena calidad. ¿Podría hablarnos un poco? Gracias por la pregunta. La verdad es que estas políticas de la Comisión Europea para crear también empleo a través de las políticas culturales, valga la redundancia, todas son políticas, iniciativas, planes de actuación, pues son recientes. Pero parece que van a tener un gran boom, un gran desarrollo. Puede que sean un poco precarios ahora, pero con el desarrollo que intentan hacer, porque supongo que van a conceder proyectos, van a dar dinero, presupuesto, para que se pongan en marcha más y mejores planes que tengan que ver con la preservación culturales, vamos, de las tradiciones, de las culturas. Por ejemplo, ahora hay un gran proyecto para hacer un archivo digital de la inmigración. Poner, como decía antes, el acervo no escrito, ¿no? De tradiciones, costumbres que la gente lleva consigo cuando inmigra, pues poder grabarlo, los antropólogos están con ello, grabarlo, transcribirlo y luego ponerlo en abierto. Allí se necesita gente, se necesitan sociólogos, antropólogos. Por eso decía también que están aunando las mismas prioridades de las políticas culturales nuevas de la Comisión Europea, son las prioridades también del sector 6, del reto 6, del H2020, del horizonte 2020, que versa sobre humanidades y ciencias sociales. Con lo cual, yo entiendo que a través de esa vía van a dar más presupuesto, van a conceder más posibilidades. Creo que Yolanda conoce más el tema en el sentido, bueno, que ya está en el Instituto Cervantes en la biblioteca, si quieres comentar. Solamente para apoyarte en la respuesta, no me acuerdo de tu nombre, Elena, perdona, que es una cosa muy sencilla y es que estos programas, Horizonte 20, Europa Creativa y otros que efectivamente nacen de esta reciente política cultural, que creíamos que ya había política cultural europea, resulta que no, hay que leerse ese documento del Word, están basados en la innovación y la investigación. Es decir, que es que el panorama que nosotros vemos ahora de qué posibilidades de trabajo, de qué desempeños, qué tareas, no son los que, son otros los que van a venir, porque estos programas están fundamentados en investigación e innovación. Entonces, no sabemos, ahora no podemos decir qué empleo va a ser ni eso, qué tipo de faena es la que está por venir, sino que es a partir de estos programas que esa innovación y esa investigación van a ser muy novedosos y extraordinarios. Entonces, no es lo que conocemos ahora de turismo rural, no, es otro planteamiento, porque es que además tiene que ser, pero de profunda y verdadera innovación e investigación, si no, no serías del dinero y hay mucho dinero, hay mucho dinero. Justo, porque además, entienden del presupuesto, también de los programas anteriores que no se había gastado. Y bueno, hay que esperar, supongo, unos meses más que les dé tiempo a poner en marcha el programa de financiación y de, supongo que no solamente instituciones, sino pequeños emprendedores, se podrán, promotores culturales, pequeñas industrias culturales, se podrán poner en marcha con este tipo de proyectos. Pero, como decía, es muy reciente, acaba de aprobarse, está todavía en inglés, no les ha dado tiempo ni a traducirlo en la página web de la Comisión Europea, con lo cual vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Hola, buenos días, soy Isabel Borges, de la Biblioteca Nacional, de Biblioteca Digital o Interior Andrés, y un poco en apoyo a lo que comentaba Yolanda y a la pregunta de, perdón, Elena, perdón, es una memoria muy mala. Sí que creo que una de las cosas que más va a mover el dinero, los proyectos europeos, en torno al Reto 6, creo que va a ser la transversalidad de perfiles. Tenemos que hablar un poco en línea con lo que decía Emilio, que esto no era su mundo. Creo que cada vez más tenemos que eliminar esas fronteras entre informáticos especialistas en la documentación y en la información y elaborar nuestros perfiles cada vez más transversales para eliminar esa metáfora de la Torre de Babel como un conflicto, sino como una ventaja, una fortaleza. Estoy totalmente de acuerdo y creo que también desde la docencia hay muchos esfuerzos para la transversalidad y sobre todo, como hay alumnos en la sala, pues les animo a que no solamente preparen documentación, sino también algo de programación, algo de, vamos, empresa y un poco de todo para estar preparados ante estos nuevos retos. Muchísimas gracias por las intervenciones. Muchas gracias. Cerramos la mesa. Y vamos a ver. Ah, perdón, es que está muy lejos y no te veía. Gracias. Bueno, buenos días. Soy doctoranda de esta facultad y mi pregunta es para Juliana. Has comentado que los países europeos aportan a Europeana y mi pregunta es si estos contenidos provienen de sus Bibliotecas Nacionales Digitales, respectivamente. Hola Elena, gracias por la pregunta. No solamente de las Bibliotecas Nacionales. Hay todo tipo de agregadores y proveedores, incluso bibliotecas especializadas privadas, bibliotecas de museos, de instituciones. Hay también instituciones privadas, no solamente provienen de las Bibliotecas Nacionales. Aunque sí, en cada país la Biblioteca Nacional es la que promueve el proyecto europeana y ayuda. Pero, claro, es un esfuerzo de inversión que hacen los países para que su cultura esté en el gran escaparate europeo. Por eso la paradoja de que no los países que más inviertan en su economía son los que mejor representados están en Europeana, sino los que tienen más interés en que su cultura esté representada. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Una otra pregunta? De acuerdo, pues cerramos la mesa y vamos a tomar café. Gracias. 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 Gracias.